Bueno voy a intentar dibujar un carro y una caballería tirando de dicho carro como lo hacían hace unos años por aquí por mi pueblo cuando yo era joven entonces voy a intentarlo a ver cómo lo puedo dibujar En primer lugar el carro es normalmente un carro de ruedas de madera y de hierro que lo podíamos diseñar de tal manera que podía ser de esta posición para que se viera en tres dimensiones Esta sería la parte de delante donde colocaremos una caballería y la parte de atrás sería más o menos esta y aquí colocaremos en este punto colocaremos lo que es el eje de la rueda y aquí podría ser así más o menos lo que es la la rueda del carro que era de madera y en el exterior en la parte frontal de la rueda estaba, era de hierro los ejes directamente al centro vamos a centrar un poco mejor podría ser así más o menos podría ser así más o menos estos serían los ejes aquí también en la parte de arriba aliarnos forma también de madera que consistía en la parte lateral del carro del carro en esta zona es donde se sentaba el señor el que conducía la carreta o el carro iba sentado aquí y aquí había una especie de plancha una especie de madera también con una parte metálica para colocar el pie donde iba sentado aquí en esta zona esto si lo tiramos en las tres dimensiones pues más o menos quedaría así sería por detrás quedaría en esta posición esto sería la parte de dentro de lo que es la carreta aquí quedaría aquí delante quedaría como os he dicho la caballería voy a intentarlo a dibujar esto la parte de arriba quedaría esto así voy a poner un ojo pero bueno aquí esto sería el cubierto que colocaba en una especie en la parte de la cabeza del animal para que no viera los laterales le colocaban esto aquí para sujetar esto quedaría en la parte de atrás del otro lado voy a borrarlo y esta quedaría en la parte de delante en la parte frontal donde la estamos viendo esto sería el cuello esta sería la forma de andar del mulo que estaba tirando del carro esta sería la parte de atrás tenía esta posición más o menos aquí quedaría cogido lo que es la la zona esta para sujetar el palo este esto quedaría en el otro lado esto suele ser vamos a ver es cruzado esto sería hacia adelante las patas a la hora de andar en la caballería no la tengo que hacer cruzado esto sería hacia adelante y la otra sería hacia atrás las patas a la hora de andar en la caballería y la otra sería hacia atrás bueno más o menos esto quedaría así para sujetar aquí estaría el señor con el sombrero y va sentado aquí con los pies hacia abajo va sentado en este lateral el sombrero que iba a estar así y aquí va sentado y cogiendo las riendas de la mano con la mano para conducir la caballería hacia donde quería que fuera la corda de la caballería más o menos así y así es como y así es como quedaría quedaría esto más o menos así a la hora de andar aquí ya sujeto por la parte de abajo también y esto sería más o menos un carro que se utilizaba pues para para llevarla para llevar simiente fajos o de la arena o lo que fuera si lo queremos agregar alguna especie de de hojas aquí de o de fajos pues podría ser esto por ejemplo que estuviera cargado pero bueno esto ya sería rellenado por dentro que se debía más o menos así cuando llevaban las caballerías llevaban los carros para ir a la tilla y para llevar lo que es la paja el trigo que lo trasladaban de un lugar a otro y ya pues para terminar podría ser el camino más o menos que podría ser en esta posición y de esta manera ya podíamos ver cómo quedaría también normalmente llevaban algún perro en la parte de atrás que lo cogían y lo ataban aquí esto podía ser por ejemplo lo que es el perro que iba atado iba siguiendo la carreta iba atado detrás y lo utilizaban aquí para que fuera iba atado detrás del carro y ya creo que con esto se podría apreciar más o menos lo que era una carreta una caballería el señor que iba sentado aquí conduciendo el carro el perro atado y ya cargado de lo que es los fajos de la de la siguiente de lo que utilizaban o de lo que iban a segar en aquella época donde no había cosechadoras y se hacía todo pues a base de de carretas y caballerías se utilizaba esto para para utilizar lo que es la agricultura el tema del del campo y el traslado del material a otro de un lugar a otro del material ¿vale? venga ¿de acuerdo? está bien